A dos años de la entrega de la Nueva Alameda en Jojutla, obra que forma parte de una serie donadas por la Fundación Hogares con Recursos del Infonavit tras el devastador sismo del 19 de septiembre en Jojutla. La Nueva Alameda ha sufrido una serie de daños desde las losetas de mármol quebrada, las bancas de madera que requieren una nueva barrizada, las luminarias y las fuentes danzarinas que requieren reparación ante el vandalismo que sufrió. Y pues también hay que reconocer que estuvo mal aplicada las estas lajas de mármol, se están desprendiendo, se estuvieron rompiendo y ahora van a ser reemplazadas. El presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, dio instrucciones de que se rescate y rehabilite. Labor a la que se sumaron voluntariamente los jóvenes de Renace con Fuerza, quienes en forma voluntaria trabajan duro, lijando y preparando las bancas para una renovación de pintura y barniz. Actividad de la que nos habló Mariel Yaretzi Millán Luna. Este es un trabajo voluntario que están haciendo. Platícanos de qué se trata, de qué grupo es. Es de parte de la organización de Jóvenes Renace con Fuerza. Estamos ahorita lijando y vamos a barnizar las bancas para que se recuperen un poco. Cabe referir que el próximo 19 de septiembre, que se cumplen cuatro años del sismo, esta Alameda estará cumpliendo dos años de formar parte del conjunto de obras que han dado una nueva imagen a Jojutla, el centro comercial de la zona sur del estado de Morelos. Para El Sol de Cuernavaca, Angelina Albarrán.